Oye mi gente, este es el pase de la metralladora, con las muchachonas, los camarógrafos, la vieja escuela. La muchachona la menea bien sexy, en la disco baila reggaetón, viene la metralladora para ver. Esta chica lo mueve rápido, la muchachona la menea bien sexy, en la disco baila reggaetón, viene la metralladora para ver. Esta chica lo mueve rápido, la muchachona la menea bien sexy, en la disco baila reggaetón, viene la metralladora para ver. Cacyrte para acá, no te hagas para allá, y un par de ráfagasos yo te voy a dar. Un par de ráfagasos yo te voy a dar mami, yo sé que a ti te gusta. La metralladora, quiero sentir como me quema la metralladora, para ti eso a mi me encanta. Un par de ráfagasos yo te voy a dar mami, yo sé que a ti te gusta. La metralladora, quiero sentir como me quema la metralladora, papi, eso a mi me encanta La metralladora, papi que dale mami, dispara, dale mami, quiero ver como lo mueve, esto es un ánimo a mi Así que dale mami, dispara, dale mami, quiero ver como lo mueve, esto es un ánimo a mi La muchachona lo menea bien sexy, en la disco baila reggaetón Tiene la metralladora para ver, esta chica lo mueve rápido La muchachona lo menea bien sexy, en la disco baila reggaetón Tiene la metralladora para ver, esta chica lo mueve rápido Que rapazzo, oye mami, que palazzo, más rápida que un mato, ella sigue el traga-tajo Como soporta el targa-taque, cada paso mira, saca de respira, clap, clap No voy a dejar que parezca buena, mejor que siga, con la música violenta que el movimiento persiga No creo que de la liga, ni siquiera se imagina lo que mi mente produce Muchachona lo menea bien sexy, en la disco baila reggaetón Tiene la metralladora para ver, esta chica lo mueve rápido La muchachona lo menea bien sexy, en la disco baila reggaetón Tiene la metralladora para ver, esta chica lo mueve rápido Estos son los camarógrafos, verdaderamente los pioneros de la vieja escuela Junto a la muchachona, escar producciones, del bikini llamado ¡Jajaja! 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 Gracias.